Desde las faldas del majestuoso Coropuna y desde el distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, en el departamento de la equipa con ustedes, la banda Orquesta Coropuna con su director Justino Saxi, el popular Cachito Justino Saxi Con el cariño más fraterno para toda la buena gente de Pampacolca donde nací, estudié y me formé Sí o no, Félix, Segarra y familia 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 Desde las faldas del majestuoso Coropuna Sí o no, Félix, Segarra y familia Sí o no, Félix, Segarra y familia Sí o no, Félix, Segarra y familia